hola amigos yo soy pepe y yo soy teo y este de aquí es alejandro giovanni giovanni alejandro vela martínez sánchez por ahí va claramente no le pedimos sus documentos cuando empezó a elaborar porque empezó siendo menor de edad una acta falsa hermanas hay muchas preguntas que tenemos no nada más yo no nada más teo de pepe y teo sino probablemente también allá afuera un chileno un mexicano y mucha gente que es fan de este canal hermana la patria chile chile está con dudas desde hace ya más de un año por supuesto desde hace ya más de un año ahora chiapas chiapas está con preguntas varios varios lugares varios lugares y dijimos y ahora también que guadalajara guadalajara tiene dudas guadalajara tiene dudas o preguntas o no lo sé mándala todavía está la story porque aparte el señor aquí en cuestión el señor entrevistado el día de hoy usted ya sabe si usted no sabe él es nuestro editor nuestro compañero nuestro productor de vídeos y amigo sí diseñador de ese también aunque no sé qué tan amigos porque yo muchas de estas preguntas desconozco la respuesta hermanas pero muchos de mis amigos tampoco la saben es una persona muy secreta sí muy secreta y no voy a estar en la mazraga no vas a estar en la mazraga aún porque ya todos los youtubers quieren entrar en la mazraga es un podrás pues si no puedes con tu relaciones no es cierto no es cierto vámonos a la primera pregunta pero esta es diferente como te sientes no antes como te sientes no estoy tranquilo yo justamente hoy vengo a decir la verdad dices sí claro y siempre dicen free vela siempre dicen free vela y vela aquí habla no es como britney que no la dejan hablar exacto no si aparte yo nunca digo mentiras realmente nunca 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 ni malas palabras no nunca si es cierto tú no dices malas palabras nunca bienvenidas a conociendo a vela pepe y tv dishes a ver a ver voy a destaparte tus oídos preciosa sí hay que checar eso como un experto en la salud mental no vaya a ser eso un problema esquizofrénico y psicótico no pero también sabías que las personas que dicen más grosería son las personas más inteligentes hola nada todo bien estábamos discutiendo te los puedes tapar otra vez santito nada más rápido rápido es porque hay mucho aire aquí mucha presión hay que hacerle psicométrico es que porque no lo hiciste te querías ahorrar un bar o como siempre perra y me dijiste no para qué se ve sano míralo nada más sabe contar uno dos tres cuatro cinco nos pone las luces tiene ve bien habla bien se ve no escucha bien de para qué se está tapando los oídos escucha ya está ahí ahí estamos ahí estamos entonces muy bien hasta charly vino a enterarse todos tenemos muchas dudas tenemos muchas dudas o sea hoy no vamos a hacer preguntas a los pepe y teo a menos que lo creamos claro pero las preguntas que usted está mandando son preguntas que también tenemos mi hermana y yo yo mandé mis preguntas hermana también yo mandé mis preguntas y el mismo sabe alguna respuesta de estas preguntas y punto esquizofrenia psicosis veamos que sé que sale hermana voy a comenzar no van a los nombres porque para qué o sea para que quemamos a la gente comprometemos y luego puede que haya problemas tienes preguntas mándalas todavía está el story voy a iniciar leve y esto es leve cuánto le mide a vela ay eso ya se respondió en el anterior para que tenemos muchos de esos nuevos que sí 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 o que nos diga no lo suficiente ok eso quiere decir normal 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 cuando cuando dice los bienes normal ni chiquita ni grandota ni gordota ni flaquita no hay estamos buscando un número normal es trabajo honesto es trabajo honesto tonta siguiente pregunta me gustó esa respuesta vas tú ¿por qué tus relaciones duran tan poco? depende cuántas me conocen porque aparentemente todo mundo conoce todas no estás contestando así no estás contestándonos a tus fans y a tus amigos así quien pregunta eso no es mi fan o sea quien pregunta eso nada más está alguien metiche entonces a ver relaciones he tenido cinco muy formales las otras no han sido concretamente relaciones pero no hombres no hombres no son públicas las que nos tocaron claro merecemos respuestas yo y ella que te odia merecemos respuestas justamente las que las que no son públicas duraron cuatro años tres años y dos años o sea desde los dos ya entendí el patrón va bajando va bajando o sea el suyo va a durar un mes ¿eh? este fin no se dura este viaje aprovecha chiquito va a escapar en las memorias no pero desafortunadamente las que fueron públicas pues no duraron tanto ¿no? claro ¿cuánto duró la relación que tuviste públicamente? Chile Chile ¿cuánto duró esta? fueron como seis meses ¿seis meses? sí es que nos conocimos y no o sea a mí a mí mira a ver no pausa a mí me vale verga eso de que desde que anduvimos nada más desde que empezaron ya a salir y a estar ya más presentes ah bueno si es de que empezamos a salir como 10 meses no fue un año completo es que yo soy muy olvidadiza no fue un año completo porque fue por marzo ok ok y eso terminó en enero entonces faltaron dos meses para ser más alcanzó a pasar la navidad aquí me acuerdo sí claro que sí aquí andamos le pintamos la cara le pintaste tú la cara está en mi video con la Rusca de Reyes aquí si también es cierto está en mi video con la Rusca de Reyes a ver si no nos pide que los bajemos no 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 nunca se le da todo mal y tú y tú y tú no no y le das pero no nos vaya a hacer como a Soronasti y su novio ¿no? o sea... no le hicimos firmar un release entonces pues él puede decir que no le dimos Aparte no le gusta el maquillaje que le dice. No tiene nuestra autorización. No nos dio autorización. Si las que salen perdiendo con sus relaciones somos nosotras. Que quede bien claro. El feo me vino a ser aquí el chileno. Chile. Y ahora vamos a la tierra. Truxtlae Gutiérrez. O Veracruz. De todas partes. Sonora. Ciudadano del mundo. El Atlas. Esa duró de que empezamos a salir. Entonces eso fue. ¿Cuándo fue toda mi dinerita? ¿Abril? ¿Mayo? Mayo. Mayo entonces mayo 2020. Y termino en febrero 2021. Casi, casi el año. De esas dos casi el año dices. Algo te pasa en tu cumpleaños. Algo te pasa así de que. Me dan despertar. Te dan así como que dices. ¡Ya basta! No puedo llegar a mi nueva edad. Reacciona. No puedo llegar a mi nueva edad con esto mismo. Pues no. Renovarse a morir. Amiga, vas tú. Siguiente pregunta. La tengo por aquí. Vamos con. Ya. Vamos a pasar un poco de lado a las relaciones. Porque la retomaremos. ¿Qué? La retomaremos más adelante. Claro, sí. Si dejaras Pepe y Teo, ¿con cuál creador de contenido te gustaría trabajar? ¿Y por qué? Ya, con ninguno. Con Rosy Matt Michael. ¡Ah! Sí, con Rosy Matt Michael. Sí, sí, sí. O sea, seria. Aparte, yo creo que poco. ¿Quién le trabaja a ella? ¿Lo conoces? Se llama Diego. Es su amigo. Diego, Diego Sariñana. Es que siempre me recaña porque no sé decir su apellido. Sariñana. Ajá. ¿Es de los Sariñana? No. Vive allá. Vive en Matamoros. Y es muy bueno, pero ahorita seis videos de Rosy Matt Michael a la semana. O sea, no tiene vida. Oye. Hola. 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 Oye. Rosy, ¿hacemos un cambalache? Swapping wives. En vez de swapping wives, swapping editors. What do you think, girl? What do you think? Yo tengo una hablando en estas cosas del trabajo para que vean que, o sea. No, aquí no es solo sexual. No, nada más es. No, nada más es. ¿Qué pasó con Gons? ¿Qué pasó con Luis? ¿Qué pasó ahora con Alex? ¿Quién es Alex? No. No, o sea, aquí es un espacio de respeto. De todo, sí. De comunicación. De respeto. Un círculo de confianza. Un círculo de confianza. Sí, güey. Claro, sí. Dice, creo que yo sabía la respuesta de esto antes. Yo ya no sé. ¿Quién te cae mejor? ¿Me permite? Yo también dije, wow, güey. Michelle Obama. Michelle Obama. Comenzando por Michelle Obama, Oprah. ¿Quién te cae mejor? Pepe o Teo. Ay, siempre respondo lo mismo, pero es muy cierto. No, ya, ya, di la verdad. O sea, es que la última vez que hicimos un video fue antes de tomar mi dinerita la de Bacle. Sí. Ah, ok. Ah, ok, ok. Si consideramos esos hechos. Sí, porque esto ya se había contestado previo en el en vivo que hicimos en 1939, claro que sí. Sí. No, justamente. Desde ahí yo perdí interés. Desde ahí yo dije, ¿a qué? Pero tal vez las cosas han cambiado y podamos retomar esta bonita amistad. Claro, sí. O no. Yo creo que como que hay moods en los que me cae mejor Pepe y hay moods en los que me cae mejor Teo. Entonces, por ejemplo, si son cosas como de... que tenemos mucho en común, por ejemplo, con Teo, de decoración, de cosas así, cosas, por ejemplo, superhéroes de maquillaje, cosas así, pues converso más con Teo. Pero casi no convivo mucho con Teo porque... Teo no convive con nadie. Ajá, exacto. Te ves un ermitaño. Te ves un ermitaño. Te ves un ermitaño. Y fue nada más bajo de mi montaña hacer estos videos. Y regresas. Sí, y fue lo mismo que le respondí en ese en vivo, que con Pepe convivo más, entonces tengo como más interacción, más comunicación. Y sí, de repente, por ejemplo, por Whatsapp sí hablo más con Pepe que con Teo, entonces... Pues ninguno me cae mejor, pero cada quien como que... la conveniencia es diferente. O sea, como que me cae muy bien el gusto. Gracias por no haber tocado tu maminerita de Bacle. Y yo me gustaría decir una verdad, una verdad que tal vez ni siquiera tú conoces. Pero... Se vale soñar y se va... Pero he de ser muy honesto, en esta pandemia yo me alejé un poquito de Bela. No nada más por tomar mi dinerita, sino después de tomar mi dinerita, nunca confié en tu novio. Entonces yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo de que fuera a usarme. Ya sabes, entonces dije, no puedo salir con Bela, porque siempre están juntos. Y por eso, si sentiste un alejamiento de mi parte, fue porque no confiaba en él. Nunca hizo nada para que yo no confiara en él. Pero sí dije, ay, no lo sé, ¿qué tal que estás solamente porque quiere mi fama? Y dije, no, si se aman, que se amen y que se enamoren allá fuera de mi casa, fuera donde yo no los vea. Y ya luego que venga aquí y que me demuestren que se aman. ¿Está aquí hoy conmigo? No, no está. No está, entonces... No llegó a este video. No llegó. Puede ser que yo no haya estado tan equivocada. Ni muchos de mis amigos, aparentemente. Porque ya todos, todos, así fue como... De hecho, justamente por eso es que yo no dije... O sea, terminamos la recién en febrero y por eso... No, todavía no viene esa pregunta. Todavía no viene esa pregunta. Todavía no viene esa pregunta. Pero me da miedo... ¿Cómo se lo elaboran? A ver, no, a ver, hazme esa pregunta porque... Necesito que responda. ¿Qué tal que ya se nos va esto? Y soyos bien tontas. ¿Cómo qué? ¿Te usó? ¿Cómo qué? Continúa. Adelante. Dice... No, no, no. Arroba Juan Pérez. Arroba si Miguel. No. A lo mejor la pregunta es más como... ¿Por qué yo digo que terminó en febrero? Y lo anunció hasta... Sí, decía. ¡Esta era! ¡Esta era! Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Todo empezó a fracturarse desde mucho antes. Pero en febrero fue como definitivo. Y de hecho, la relación terminó porque él no quería estar conmigo. Ajá. O sea... Él no quería estar conmigo. Él se dio cuenta en un punto de la relación que inició la relación porque... Porque se le hizo fácil como... Ah, pues tú quieres una relación, yo también. Estamos hablando, no hablas con nadie más. Lo que sigue es tener una relación. O... No porque yo deseo estar contigo. Relación pandémica. Ajá. Alerta. Entonces, cuando me lo dice, pues a mí en ese momento lo que yo sentía bajó a cero en ese momento. Me decepcioné. Y... Pues estuvimos en un tiempo y mientras estábamos en ese tiempo decimos ver qué pasaba. Pero ya no estábamos en... Ese tiempo fue en febrero. Ajá. De febrero a... A... Ajá, sí. Pero... Ok. Nunca regresamos como tal. Nunca regresamos. Oh... Pero yo no quería contarle a mis amigos porque siempre está esa situación en la que... Tú terminas una relación o estás teniendo un tiempo, vas, le cuentas a tus amigos, tus amigos te hablan pestas de esa persona. Y... Cuando terminas regresando con tus amigos, quedas como payaso porque ya hablan mal de tu... Ya no sabes si puedes convivir con ellos ni nada. Entonces, yo quise ahorrarme ese paso y solamente decirles cuando ya fuera definitivo que íbamos a regresar. Pues te puedo yo decir algo que yo hago porque con los años la experiencia una va aprendiendo, amigas. Justamente algo que yo jamás hago. Y hace poco Charly decidió sí hacer con alguien porque dijo, ay, pues esto es normal así se hace. Yo le dije a Charly, ah, ten cuidado con eso porque yo casi nunca hago eso porque justo empieza uno a decir, ay, este, ¿cómo crees, este, Juan Pérez? Ay, qué bueno que ya te abriste los ojos. Era un malvado, no te merecía y bla, bla, bla. Y la persona que te está escuchando que andaba con Juan Pérez te dice, ay, sí, gracias amigos, bla, bla, bla. Y luego vuelven, cogen, vuelven con su relación y tú quedaste con tu cara de payaso. Entonces, yo no quería que eso pasara con mis amigos, así que dije, no les voy a decir a nadie. Pero yo nunca hago nada de eso. Yo ya ni me meto. Y volviendo a eso, yo ya ni me meto. De hecho, en otros videos de cuando hemos hecho Pepe y Teo, nada más, que les digo que yo en la relación de Manuel, yo también ni sé, ni pregunto, ni nada. Así yo con su relación, por eso es que no sabemos nada, amigas. Sí, de hecho, sabían nada más cuatro personas y eso porque se filtró la información y como que era muy notorio. Ok. Entonces, por eso es que fue en febrero y por eso es que no volvimos y por eso se enteraron hasta apenas. Y yo hice un viaje a Guadalajara en el que me di cuenta de que podía tener química con otra persona y que... No, a ver, yo siento que ya, o sea, él está dirigiendo esto hacia donde él quiere y perdóname, Alex Vela, perdóname, pero este no es ese canal. Pero soy productor de contenido también. Pero yo lo voy a inventar, pero yo lo voy a inventar, pero yo lo voy a inventar. Yo voy a inventar todo. Y luego... No, nada más por eso, o sea, y entonces por eso es que ya regresando fue como necesito que la gente ya sepa que esto terminó y que fue desde tanto porque no quiero que luego salgan chismes como después salieron. Pero bueno, eso es otra historia. Yo justo me urgía que llegaras a la parte de Guadalajara porque una se documenta. Una antes de venir a un video tiene que estudiar y ayer estudiando me encontré con un video. en YouTube de tu ex novio donde... Grandes declaraciones. Tu nombre de relación, dice, ¿no? Ah, no me acuerdo, no, me acuerdo. Ahí se llama el video. Ahí está, hermano. ¿Pero tengo preguntas? Sí, lo hizo, sí. Sí. Sí, muy, muy bonito, pero tengo preguntas. Tengo una pregunta también. Se nos adelantó. Ahí está también, pero... Ahorita que regresemos a Guadalajara, quiero hacer mi pregunta. Adelante, hermana. Ah, la que dijo Teo. No, a ver, este programa no se conduce solo, ¿eh? Quiero volver a decir. Ah, ¿te da pena la cámara? No, mucha gente me dice eso porque cuando salgo un video con ustedes me dicen que soy muy callado y cuando estoy en los videos donde estoy solito como que hablo más. Grito, dices. Es que yo tengo como que soy muy condescendiente y soy muy como amable y como que trato de hacer todo de cierta manera. Entonces, no soy las personas que roban la palabra. Y en este canal, si no robas la palabra, es muy complicado que hables. Entonces... En este canal y en la vida, Alejandro. Exacto. Permíteme decirte. Yo sé, yo sé. Específicamente en este canal. Entonces, como yo no tengo esa maña de saber en qué momento robar la palabra. Maña. Y que dijeras, ya aprendí a hacerle así a Ricardo. Pues, por eso, por eso no te han quedado menos. O sea, porque, pues, eso es lo que pasa. No es que me dé pena. Disculpa. No, no, no. Estas dos grandes luminarias por eclipsar su gran caliento. No, no, no. Por no dejarlas hablar cuando tienen que hablar. No. Perdón. Perdón que las ilumine y las deslampadé. No supe. Pero cada quien sabe qué se tiene cuando viene este canal. O sea, si no tienes la energía para estar en este canal, no estés, ¿no? Pero yo, a pesar de que sé que no estoy en ese nivel de energía, pues ahí estoy. Me veo muy guapo, mira nada más. Estoy sabroso. Muy bien. Y también es un talento. Sí es, sí es. No, yo creo que... no sé. ¿Qué? No tenías que contestar. Pero nada. Nadie te preguntó nada, Ricardo. Cállate. De eso hablamos, hermano. Y entonces, ¿no te da miedo la...? No, no, no. Las que pensábamos que era una pregunta tonta. Y mira, mira. Tenía mucho, mucho. Mucho detrás. Eh... Dice aquí. ¿Con quién tendrías una relación amorosa? ¿Pepe o Teo? Ay. Nunca me cuestionabas eso. Un poco. O sea, no son para mí las preguntas, ¿verdad? Igual tú y yo ya tuvimos uno. ¡Basta! No sé. Que yo dijera. ¡Basta uno! O sea, en este momento estoy analizando así como, a ver, esto sería así, esto sería así. Aquí peleáramos por esto, aquí peleáramos por esto. Esto sería acá. No sé. Creo que con Pepe. ¿Con Pepe qué? Ajá. ¿Tendríamos una vida o no? Una relación, una relación. Ah, ok, ok, ok. Porque como que eres más relajado en muchas cosas en las que a mí me estresan mucho. Ok. Y como con César me estresaría en unas cosas que nos estresan, sería como una bomba. Uy, sí. No lo pasaríamos bien. No, no. Pero en la cama, Bela. Uf. Es muy aburrido. Por eso mira, abierta. Pero, ajá, pero puedes con quien quieras. Y tú, la verdad es que vine contigo porque estaríamos abiertos. Ahí vas, hermana. Ahí voy yo, este... A ver esta, porque no has cortado tu versión. A ver. ¿Cuál ha sido el drama más grande que has tenido con Pepe y cómo fue? ¿Cómo pasó? Oh, toma mi dinerita. Aca, toma mi dinerita. Sí. Yo no voy a estar aquí. Toma mi dinerita, el debacle. ¿Cómo dijiste? El atrive. ¿Cómo dijiste? El apocalipsis. No, hace rato dije una. Ajá, la debacle. Tuvimos una debacle. Ajá. Bueno, escuché. Yo quiero que sepan que yo no estuve en la grabación del video donde él cuenta su historia. ¡Pero sí la edité! Y yo... Con razón, te puteas toda esa parte, hermana. Sí. Y ya cuando lo edité... Pero se perdió el archivo. ¿Qué me dijera? Cuando lo edité, dije... Ah, pues... O sea, sí. Sí es esa versión. Pero dije, la otra parte, que es esta parte mía, donde justo está eso de... Yo soy muy especial cuando trabajo. Y yo, cuando trabajo con quien trabaje, siempre lo hago porque quiero estar ahí, porque quiero hacer las cosas. Sí. Y no porque me sienta... Obligado. Obligado. O que lo haga en automático. Porque, por ejemplo, he dejado de trabajar con muchas personas, muchos youtubers muy grandes, solo porque no me gusta su contenido. Porque lo que graban ya no me... O sea, ya no me vibra a mí. Entonces... ¿No te ha pasado? Algunos videos de nosotros luego hasta medio aburridos, la verdad. No, pero no... O sea, por ejemplo, he editado videos muy a fuerza, pero ha sido el último video, porque ya no quise seguir trabajando con esa gente. Porque lo que decían o lo que comunicaban era súper incorrecto y no estaba conmigo. Entonces, si no me divierte y si no, algo así no lo edito. Pero en este caso en particular de La Dinerita, fue un proyecto que nos aventamos así de la nada y salió muy bien afortunadamente. Pero sí tuvimos muchísimos altibajos, muchas cosas técnicas, muchas cosas de contratiempos. Las desventajas de ser una persona editando todo lo que se tenía que hacer para un programa que estaba prácticamente en vivo, porque salía y salía luego luego. Ni la voz, México, hermanas. No, y no. Ni Survivor. Luego van dos semanas atrasadas. Y ahí tienen a 15 personas editando un programa de tele. Claro. Entonces, para la gente que no sepa, yo vengo a este canal de trabajar en la tele. Entonces, sé producir programas de televisión y los sé hacer bien. Entonces, cuando hicimos eso, justamente, yo quería que toda la gente viera que se podía hacer esto en este canal. Ajá. Y hay algunos detalles que, como lo comentaba Pepe en el video. Al ojo no entrenado, pues no son tan perceptibles. Pero yo siempre tengo como la visión de no son perceptibles porque se hicieron bien. Porque si estuvieran mal hechos, se notarían. Los errores se notan más. Y ustedes lo saben, porque cada vez que se me pasa algo, ahí luego luego van. Pero ahí eran cositas técnicas que yo decía. Era el episodio final. Ajá. Ajá. Y si ya tuvimos toda esta tormenta de cosas en todos los episodios. Era el último, era como de, pues ya es el último empujón. Y estaba seguro que sí íbamos a salir a tiempo porque ya lo tenía como todo bien planeado. Porque ya teníamos todo el estrés de todas las semanas. Nada más que aquí fue como de querer que salga un video a medias. Porque para mí era un video a medias. O querer que salga un video bien. Entonces, al final, el nombre que iba manchado ahí, si salía a medias, era el mío. Tras. Y eso era lo que yo no quería. Porque al final, un video, la gente sabe que quien hace los videos de pepeiteo es Alejandro Vela. Entonces, pues, y bien o mal, yo sentía como de, pues sí, es que ya le echamos ganas a todo. Ya nos pasó todo esto. Pues es el último, hay que hacerlo como venía haciéndose todo. Pero pues al final, salió, pues, como... Ahí, como salió. Sí, o sea, no salió mal porque yo también me esforcé en que saliera bien. Pero sí hubo detallitos que yo hubiera mejorado para que saliera como salían todos los demás. Sobre todo porque era la final. Hubo un compromiso de ambas partes, ¿no? O sea, hubo un compromiso de compromising. Es que no sé si también es en español el compromiso. Sí, sí, sí. Pero terminó saliendo algo muy bonito. Sí, no, y al final, pues, eso pasa. O sea, a mí me sorprende que sea la única cosa que hemos tenido en el canal de conflicto. Ah, porque... Y no fue un gran conflicto. No, 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 o sea, no. No, porque he trabajado en producciones mucho más tiempo y muy, muy grandes en las que tiro por viaje. O sea, yo dejé de trabajar en, por ejemplo, en Sabadazo porque me peleé con Alexis Núñez, el productor. ¡Uh! Tú no estás comprometido con tu trabajo. Y yo estaba ahí todo el día metido en la empresa. Entonces le dije, no, a mí no vas a asustar eso porque yo hice esto, esto y esto. Y como no le gustó que le respondiera, pues me sacó. Pero... Es que la gente es bien... Pero yo no me dejo. O sea, yo sí. Algo que no puedo tolerar son injusticias. Y una injusticia hacia mi persona, pues menos. Entonces, por eso, con ese productor ya tiro por viaje, ¿no? Que era como estira y afloja, estira y afloja. Y al final, pues, terminó de trabajar ahí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero este... Terminó bien flojo esto. Por eso digo, o sea, esos conflictos llegan a pasar en producciones. Sobre todo cuando la gente sí es muy comprometida. Porque, pues, al final, yo entendía el estrés que tenía de parte de Pepe y de Teo de... Tenemos patrocinadores. Que yo también sé lo que es trabajar con patrocinadores. Y es como, ok, ellos te piden fechas, te piden esto. Y hay un contrato y hay un compromiso. O sea, son muchas cositas que ustedes no lo ven. Porque, pues, al final, ustedes nada más ven el producto final. Pero detrás de todo eso hay mucho trabajo y muchas horas. De estar diciendo, esto va aquí y esto va acá. Y ahorita, así que, ahorita que viene tu avenirita 2. Este no lo estoy haciendo yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha visto! Por si sale, ha visto. ¡Ha visto! Episodio cero, no me venga. Ese, mira, ese ahí, ahí lo dejo ahí. ¡Me les digo! Un disclaimer. ¡Te vejotas! No hay una en la portada. ¡Vela se les linda de todo! Ella dice que no va a editar que él no está produciendo tu avenirita 2. ¿Qué les espera? No lo sabemos. Sí, ajá. ¿Eh? Y, pues, estoy seguro que va a ser algo muy bueno, así que apóyenlo. Sí. Porque, pues, al final, los proyectos que hacen aquí se hacen de mucho corazón. Y se les pone todas las ganas para que ustedes lo disfruten. Y, pues, sí, de repente puede haber uno que es de error. Pero, amigos, o sea... Ay, sí. Ay, amigas. La vida está llena de errores. Ya lo ven con un poco crítico. Ajá, es como... Ya lo ven con este, ¿cómo se llama? Con monóculo. Sí. A ver, esta rápida que va muy seguida. ¿Cuando fue el problema de todo? ¿Ahorita creíste que te correrían? No, yo creí que iba a renunciar. A ver, ¿y luego? Sí. Sí, porque justamente dije, no, es que lo pensé como nada más medio día. O sea, tampoco. Me fui a Coyoacán. A caminar. A pensar cosas. Y ya, pero dije, no, estás exagerando, o sea, nada más es un momento. O sea, te han pasado muchísimas más cosas. Y dije, no, o sea, la verdad estoy muy a gusto trabajando aquí. Y no, no, no creo que... Ese en particular no creo que hubiera sido un motivo. Salud. Este es un gran video, ¿eh? O sea, me está empezando del brazo izquierdo. A mí mi ojo izquierdo me está empezando. Se me bajó el azúcar. Entonces, ok, no renunció. Qué felicidad. Creo que ya quiero regresar a los temas sexuales. Ya no estoy. Me está temblando. Alexis Núñez, ¿dónde estás? Siguiente pregunta dice, Bela, nunca he visto que respondas si has ido a Saunas, Cuartos Oscuros, etc. ¿Qué? No, nunca he ido. No, porque soy muy pudoroso y no me llama la atención ese tipo de lugares. Lugares, la verdad es que no... Aparte... No, justamente, porque yo soy bien piqui. O sea, tengo gustos muy definidos por personas y no estaría con una persona a ciegas. O sea, a mí el físico me importa muchísimo, tanto como la cosa emocional y todo. Entonces, no estaría a ciegas con nadie. Por eso no voy a esos lugares. Y soy muy pudoroso, entonces no me quitaría la... Tienes sauna, dices. ¿Y en la playa? Tampoco. No. No, de hecho no voy a playas porque soy el corazón. Ah, sí, cierto. Eso sí lo sabía. Sí. Entonces, no, no, amigos. No, no voy a esos lugares. No tengo ningún tema con quién va. O sea, está bien. Nada más, yo soy muy pudoroso y no podría. Ok. Ahí tiene. Esta es rapidita. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Estás soltero. Pero estoy saliendo con alguien. Ah, ah, ah. Ok. Entonces, no estoy... Estoy soltero, pero no estoy disponible. Ah, ok. Muy, muy to the point. Sí. Concreto. Consiste esto, concreto. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces al mes haces el dulce amor? Uy, no, pues... Pues depende. Cuando contemos esto, o sea... Cuando estás soltero, ¿cuántas veces le echas? Mmm... Bueno, ahorita estás soltero. Pero, pues, tiene un buen rato que no tengo nada con nadie. No sé, en mis años mozos. Ajá. Vamos a ponerlo así. Como cuando tenía un buen ritmo de esas actividades físicas y vigorosas. Como un par de veces a la semana. Ok, son las ocho al mes. Sí, tampoco era tanto, creo yo. No sé, es mucho. No, pues está bien. No, depende. O sea, ¿cuántos rounds te echabas por visita? Por sesión, dices. Ajá. Uno, dos, pon tú tres. Sí, sí. Ya, cuando estás muy... Ok. Entonces, pon tú unos dos al... Y cuando tienes pareja, varía. Depende de la pareja. Sí, depende mucho de la pareja. Depende de la monotonía. Sí, depende mucho de la pareja y depende... Ajá. Pero, por ejemplo, he estado en relaciones donde diario. Uh. Y he estado en relaciones donde una vez a la semana. Entonces, sí depende mucho. Ok. Ok. Muy bien. Vamos bien. Ojalá seas el primero. Pero, eh... Ok. Estoy... Ya, es que les estaba tomando fotos a varias que me interesaban. Porque luego lo dejo y se me pierdo y me tardo. Hubo una pausa, yo siento. Ajá. Tanto como para tus seguidores como para muchas de las personas que estamos cercanas a ti. Antes de la pandemia... Ok. Terminó algo, ¿no? Ajá, sí. O sea, si esto fuera Miss Universo, digamos que Chile no pasó a la final. Ajá, ajá. ¿No? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Chile no llegó a la final en Miss Universo. Aquí preguntan, ¿qué pasó con Chile? Ocupo el chisme, tío. Pero sí lo conté en un en vivo. Eh... Pero no. Pero... No, sí, sí, sí. Aquí en este canal, en un en vivo. Ah... Sí, sí. Pero un resumen. Por eso. O sea, vayan a buscar ese en vivo. Y si alguien lo encuentra, pongan aquí el minuto en el que está y el video, por favor. Y ya, para que tenga la versión completa. Pero... Pepe Rera, ya te dejaron. Sí, gracias. No, ¿cómo se llama este nuevo? Medel. Medel. Ahí también está. No, ese da órdenes, ¿eh? El Pepe Rera es buen pedo. Sí, sí, sí. El Medel da órdenes. Es la jefa de las producciones. Es el que te dijo, ¡oye! ¡Ya pagué! Ajá, sí, sí. La orden. Malvado. Pues bueno, ahora, ya te pusimos ahora el video. ¡Jajajaja! Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¡Haz tu chamba, entonces! ¡Haz! Bueno, eh... Yo les iba a decir que, por ejemplo, nosotros no, nunca le... O sea, bueno, siento yo, no sé. A ver, ahorita, ¿qué dicen ustedes? Pero nunca, nunca somos así de que... No, impositivos. Ajá, contigo no. No, no. Pero el Vela sí es, sí es, sí es. En el trabajo es severo. Sí. En el trabajo es severo. O sea, César y yo, cuando estamos trabajando con alguien, somos muy de... ¿Quieres? No. Ay, sí, no. Ay, no sé. Este, ay... ¿Qué piensas? Y si no nos gusta, le damos muchas, 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 muchas vueltas para decirle a alguien no nos gustó. Sí. Sigue esperando respuestas de diciembre, mucha gente. Sí. Sigue esperando respuestas de diciembre, pon tú. De que le estamos dando vueltas. ¡Ah! 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 Ahí vamos, ahí vamos. Y este... Pero, ¿Vela? Sí es... Es... Es severo. Y luego yo digo, ay, ande... Yo luego digo en mi cabeza, no vayan a creer que nosotras también somos severos. ¡Ah! No, no, no. Yo soy muy así. Ellos son muy relajados. Sí. Aquí estamos. Es que ahorita, es que ahorita que dijo, que le dijo a alguien... Ajá. Fue como de muy así. A ver, ponte. Pero, ah, era... Ok, termino. Porque, desafortunadamente, yo tenía una idea de cómo era su persona. Y la convivencia hizo que me diera cuenta de que no era así. Y que teníamos caminos muy diferentes. O sea, yo hago muchas cosas, soy muy activo. Siempre hago, este... Estoy haciendo muchísimas cosas. No puedo estar quieto porque siento que no estoy siendo productivo. Y, de su lado, era todo lo opuesto. Porque, yo creo que estaba pasando por un mal momento. No sé si siga, espero que ya no. Pero, como que se estaba dejando. Y, en ese dejarse de no hacer cosas. De decir que quería hacer algo, pero no hacer las cosas para hacerlo. Ajá. Pues, me estaba arrastrando un poco a sentirme también en ese mood. Y yo trataba de llevarlo a todos lados y hacer cosas y que estuviera bien. Pero, pues, al final, yo no sabía, porque nunca me había pasado, que podía perder el interés en una persona. Porque yo, cuando... Es fuerte. Sí. Así fue mi gran relación. Eso pasó. Dime qué contaste. Y si te sientes muy mal. Sí, porque yo soy súper entregado. O sea, yo siempre que empiezo algo con alguien, doy mi 100 desde el inicio. Porque es lo que soy. Y es lo que tengo. Y es lo que me gustaría recibir. Entonces, este... Entonces, pues, sí. Desafortunadamente, perdí el interés. Y yo no quería aceptar que perdí el interés. Entonces, se arrastró un par de meses más. Hasta que, por fin, tuvimos una conversación en la que tuve que aceptar que ya no quería estar ahí. Y, pues, sí, fue doloroso para ambas partes. Pero, pues, al final, si no, estás como sumando en la relación y en tu vida y todo. Pues, ¿para qué seguir ahí? Por eso es que terminamos. Sí. Pero es una muy buena persona y espero que le esté yendo bien. Sí, era muy amable. Era agradable. Sí, sí, sí. Muy lindo. Muy buenos días, señor. ¿Cómo está? Señor. No hablaste. A ver. Hablando de Chile. Ok. Dice. ¿Quién cogía mejor? ¡Ah! 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 ¡Ya tenemos que ir! ¡Ya tenemos que ir! ¡Ya tenemos que ir! ¡Ya te paró el reloj! ¡Ya! ¡Ese fue el reloj! ¡Ese fue el reloj! ¡Ese fue nuestro peor enemigo! ¡Ese fue nuestro peor enemigo! ¡Eee! 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 Repito. ¿Quién cogía mejor? ¿El chileno? ¿O el de Chiapas? ¡No! ¡Chile! ¡Chile! ¡O Chiapas! Tuve más... ¿Esto es una señal? ¿Esto es una señal? ¡Esto es Dios más queriendo que contestes esta pregunta! ¿Esto caerá en la ley olimpia? No. Y ahorita el letrero de WandaVision. No, no cae. No es tu historia. Es que tengo como que más referencias de un lado, porque tuvimos más interacciones de un lado que de otro. Entonces, tuve más encuentros sexuales con Chiapas que con Chile. Así que puedo decir que es Chiapas. ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! ¡Chile duró más! Sí. ¡Qué fuerte! Es que, ¿sabes por qué esta vez? Porque empecé a perder 20 veces, entonces ya no me motivaba. ¿Y sabes por qué creemos que duró más? Porque ahí lo veíamos más. Ajá. Sí, ¿verdad? No lo veíamos que una vez. No, una vez. Creo que además vino una vez a la casa. Sí. ¡Pregunta! ¿Si te van a llevar a vacunar a los United? Sí. Ahí está la promesa. Pues más bien que quede usted pendiente. ¡Me llevarán! ¡Me llevarán! Dicen por acá... ¿Describe tu fetiche sexual o un gusto peculiar muy raro? Pues mi único fetiche yo creo que son un poco los pies, las piernas. O sea, como son los pies. ¿Las piernas o los pies? Sí, las dos. O sea, un poco, sí. O sea, ¿eres de los que chupa? No. No. O sea, a veces. Pero... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Cuando está sucio, cuando acaba de correr al gimnasio... No, no, no. ¿Tenquiel y qué vamos a llamar? ¿De una forma? Nada que tenga más... No, no, no. ¿Te gustan peludos, lampiños, con la uña cortada, un poquito larga, quitada, manicure? Bueno, déjenlo hablar, ¿no? ¿También? Sí, claro. ¿Hay tanto variedad? No, o sea, no sé... No, no tanto. O sea, solo... Ah, no, entonces no me gustan los pies. O sea, ¿reconsidero? Este... No, pues nada más que se vea estético, ¿no? Como que se me hace una parte... Es que siento yo que lo relaciono con intimidad. Porque como es una parte que no está siempre expuesta... Cuando puedes ver esa parte de la persona o así... Dices... Es como más íntimo. Tienes que estar más allegado, ¿no? O no sé. O en la playa. También, pero... Pero... Es que no, eso que dices a mucha gente sí es real del por qué el fetiche es así. Y yo cuando lo escucho, o sea, no con ánimo de juzgar ni burlarme ni nada, pero sí le digo... ¿Por qué en la playa? Ajá, en la playa. En la playa están de chanclas. Sí. Pero... Pero sí sé que pasa algo, pasa algo. Pero es el mismo mood de los hombres heterosexuales que ven a las mujeres con traje de baño y que ven a las mujeres con lencería. Es lo mismo, pero pues te mueve más la lencería. ¿No? Ah, no sabía, fíjate. Ajá, entonces... Nunca había hablado con un hombre heterosexual con lencería. Ajá, siento yo que es un poco algo por ahí. Sí, pero es por eso. Y me gusta que tenga la piel suavecita. Ah. Sí. Eso es must. Sí. Hidrátense. Por favor. Hidrátense. No, sí, sí. Ah, ok, ok. Excelente servicio. O sea, si estás seca o áspera, ya dices, no. No, no. Cuidado con que tenga el talón. El talón. El rasposo, hermano. Una piedra. Pommes. Porque acérquenle. Porque si no, Vela lo va a dejar. Pero ya no entendí. O sea, la pierna, el muslo o el pie. O la rodilla. O sea, todo lo que tiene que ver con las piernas. Ok. Me gusta, sí. De hecho, lo primero que fijo en alguien son las piernas. Ok. Voy a tratar ya de usar pantalón siempre. Para no provocar a alguien de mi empleado. No. O sea, lo que menos quiero yo es... Y yo me han dicho que traigo muy buena pierna. Eso no lo veas tú. Es para la cámara. Es para la cámara. Es para la cámara. ¡Ay, no, Vela! Ponle ahí algo. Y Vela tocándose. No. Siguiente pregunta. Ya queremos entrar a ese tema de lleno. No, iba yo, iba yo. Ah, sí. Está rapidita. Ok. Mejor crema hidratante. Para piel seca. A ti que te gusta tanto la piel hidratada. Ok. Sí, sí, sí. Depende. Depende el presupuesto. Por ejemplo, hay una de farmacia. De Neutrogena. Que está alrededor de 200 pesos. Y se llama Hydro Boost. Y si buscan algo más de alta gama. La de Peter Thomas Roth. Que se llama Yaluronic. Este, no sé qué. Es la única que tiene así yalurónico. Esa es muy buena. O una de Clarins. Y de Clinique. También la amarillita de toda la vida. Esa. Ok. Ok. Ahí tienen el dato. Vas, amiga. Dice aquí. ¿Qué pasó en Guadalajara? Uf. Uf. Qué bonita historia. Ay, ya quería llegar a este momento. Sí. Ay, ya traigo una paladita. Yo soy ahorita dando esa pregunta también. Como si no sale aire a que no se responda. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué? Fuiste a un viaje. Sí, fui a tramitar. Te cayó un varo, dices. No, no, no. No te cayó un varo. No entendiste. Varo, varo. Sí, sí, sí. No, no, no. No te cayó. No, no, no. Todavía no. Ah. Ok. No, este. Bueno, fui a tramitar mi pasaporte. Y en la fila. Ay, te enamoraste en la fila. Ay, me encantan estas películas de amor. El que, el que le capturó un varo. Ay, no, 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 no. Venga, hermana. De hecho, está documentado. Tiraste tu pasaporte. No, no, no. Está documentado en video, en este canal, el minuto exacto en el que yo conozco a esta persona con quien conviví en Guadalajara. Sí. Sí es cierto. Está documentado. Está documentado. Ah, sí es cierto. Mira, aquí el chaparrito que nos está viendo acá al lado. Ven, pues, pásale, papito. Mira, ahí dice Avies. Se ve que viene apoyando a la señora Avies. Claro, desde Guadalajara. Sí, desde Guadalajara. Claro. Oiga, y muy bien que se mira, hermana. Usted no era tonta. Nada más no le quito los ojos al chaparrito de allá. La cual, la cual. Yo ya clavé la bala. Yo ya clavé la bala. Otra vez. Véngase para acá. Claro que sí. De hecho... Bueno, yo puedo contar una experiencia que tuve. Sí, sí, exacto. Sexual en el baño. Con esta persona. Es que, no sé si para contar lo de Guadalajara tengo que contar esta parte. El premio. Para que se entienda. Sí, claro. Claro, claro. Mira, me hubiera gustado que la historia de Guadalajara empezara con lo del pasaporte. Claro. Pero como no empezó así, pues Hollywood ya no va a querer este. Este guión ya no lo compran. No, es que yo creo que sí está padre. Sí, que sí. A ver, a ver, véndanos la idea. Ajá, bueno. Todo empezó en la final de La Madraga 3. Una tarde de diciembre. De noviembre. Noviembre 20 para hacer excesos. Ah, ¿lo grabamos? Ah, el 20 de noviembre. Fíjate. Está feliz. Lo sé. Perdón, pero pregunta, pregunta. ¿Eres de estas que se acuerda de todas las fechas de todo? No, pero en particular porque su cumpleaños es un día antes. Ah. Entonces sí me acuerdo muy bien de la fecha por eso. Ok, ok. Entonces 20 de noviembre se grabó La Madraga 3. Y en el Blackberry. En el Blackberry. Yo tenía dos compromisos ese día. Tenía que grabar todo el behind con Liza para hacer este video especial. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Y después de eso. Que te quedó muy bonito. Sí. Grande documental. Después de eso, yo tenía que grabar con Sofía Castro. ¿La hija de...? ¿El vuelo Castro? La hija de Peñanieto, la hijastra de Peñanieto. No, no, no. Sofía Castro. No, no, no. No, no. ¿Grabaste con alguien? ¿Es gringa? No, es aquí. Ah. Sí. Bueno. Tenía que grabar con... Pero no la hijastra de Peñanieto. No, 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 no. Porque estás despedido. No, no, no. No hubiera ido. ¡Renuncio! Este no. Entonces, tenía muy poco tiempo para grabar y yo estaba poniendo Liza porque Liza no es muy puntual que digamos. No es. Entonces, llegó ese día, llegó una hora tarde. Como siempre. Como siempre. Por eso ya no trabaja. Por eso no se le va a llevar a la cuna. Esta perra también habría que llevarla. Pero ¿sabes qué? Que va a llegar tarde al vuelo. También. Lo va a perder. Lo va a perder. Ya me pego ahí la peluca. No, no, ya no. No, no. Y ahorita la Liza viendo esto. ¡Ah! ¡Está andando barco! ¡Hola, estupito! ¡Está andando barco! Ni hablo, dice. A ver, ¿qué hago? Bueno. Entonces, para eso yo ya llevaba un mes y medio en mi relación aproximadamente. Ya empezamos formalmente. Sí. Y que ya iban empezados. Y pues grabamos con Liza en esta parte. Había un nombre ahí, este. Muy guapo. Muy guapo. A mí me distraía bastante. Pero muy guapo porque a todo el mundo distraía. O sea, pasaba y era como de ¿quién es ese? Y pasaba. Y pues estaba. Y llamaba la atención, perdón. Y llamaba la atención porque como es petit. O sea, es petit y una cara muy linda. Y traía una playeta transparente. Muy. Y era del equipo de Aviesk. Y entonces, sí. Con Liza entrevistamos a Aviesk. Y pues ahí estaba Alex. Alex. Ajá. ¿Ya dijiste el nombre? Alex Oro. ¡Oh! Ya, ya. Dándole señores. Pero yo no sabía. Te va a costar esta misión. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía cómo se llamaba en ese entonces, ¿no? Nadie. No. Pero pues sí, llamaba mucho la atención y ya. Pero pues así como te puede llamar la atención cualquier persona que sea atractiva. Y ya, eventualmente, estamos platicando Liza, Alex y yo. Y Liza se fue a ver el show. Ajá. Y yo tenía que esperar a que me dijeran, ¿qué onda con esta grabación que tenía? Para ver si a qué hora iba a ser y en qué momento me tenía que ir y así. Ajá. Y al final me la cancelaron. Entonces, yo ya podía quedarme a ver todo el show de la matraga ahí en vivo. Ajá. Y todo bien bonito. Y aparte yo quería quedarme a verlo. Pero empezó Liza a platicar con nosotros. Liza se fue y seguimos platicando Alex y yo. Muy amenamente. O sea. Química, dices. Tan amenamente. Empecé a sentir yo demasiada química, pero me extraño mucho. Porque yo no siento eso con las personas que hablo así. Y yo no sé si ya les he comentado, pero yo soy luján. Yo tengo poderes psíquicos que yo no puedo controlar. Y yo recuerdo perfectamente que de pronto yo vi muy pegado a Abela con un muchacho. Y dije, eh, mira, yo no sé nada de este con el otro. Y yo no sé ni cómo se llama el otro. Pero de que tiene novio, tiene novio. Hasta donde me dijeron, son cerrados. Entonces yo pasé y dije, tiene novio, eh. Le dije a Alex Oro, le dije, tiene novio, eh. Porque dije, mira, a mí no importa qué mentiras le eché este. Porque yo no sé, yo no sé qué tal que le está diciendo. No, aquí ahorita, vámonos rápido, aquí a un hotel. Vámonos rápido, unas fumaditas. Y ya regresamos. A mí va a tardar. Las grabaciones tardan. Tardan una hora, dos. Vamos al vestido de a bien. Ajá, ya está bien, ya está mi nampón. Nos metemos ahí, nos echamos unos besos, qué onda. Yo no sé. Yo no sé qué clase de persona sea Alejandro Vela en su intimidad. Porque él nada más laborea conmigo y yo dije, yo tengo que salvar. Sí. Alguien del equipo de Avies. Claro. Porque yo no puedo dejar que alguien estropee a mi gran ganadora. Claro. Entonces yo hice lo propio, hermana. Sí. Que mi intuición y mi poder psíquico y estar conectado a la energía me dio. Y dije, este chico tiene novio aquí. Besitos y me fui. Bueno, pues. Lo cagó todo. No, no, no. Lo arruinó todo. Lo arruinó todo. No, no, no. Yo dije. No, 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 no. Nos fuimos abajo del vestido de Avies. No, no, no. Y Avies está viviendo el video. Usando su vestido. Besitos. Llevar la bici se sentiría favorita. Bueno, resulta que yo dije, mira, ¿para qué le ando jugando aquí? ¿Para qué me ando poniendo en camisa 11 balas? Claro. Y mejor me voy. Pues mejor me voy. Mira, mira. No voy a caer yo en la tentación. Mejor mira. Si te dedico en tu programa. Sí. Mejor te digo no. Mejor te digo no. Y ya, entonces dije sí. Y pedí mi Uber. Me fui a despedir de Alex y le dije, ah, pues nos vemos, no sé qué. Mucho gusto. Y ya. Para eso me había contado que hace drag. Y yo había seguido su perfil de drag. Y ya como que, pues ahí. Y luego, no sé si ese mismo día o algo así, pero seguí su perfil ya de varón. Y todo ahí quedó. No volvimos a tener interacción ni nada. Creo que una semana después como que reaccionó una historia de jajaja y ya me contestó. Y ya. O sea, nuestras conversiones eran como de cinco líneas y ya. O sea, no hubo nada ahí después turbio. ¿Hasta qué? Hasta que le digo que iba a ir a Guadalajara por mi pasaporte y me dijo, pues si quieres te puedes quedar conmigo. Bueno, es que también en Guadalajara se sabe que son. Son muy hospitalarlas, hermana. Y con un gran corazón. La hospitalidad se agradece. Tienen un gran corazón en Guadalajara. Se agradece. Sí, sí, sí. Para eso, yo ya le había contado que ya no andaba con alguien. Pero él. Todavía más. Se agarrando más. Pero bueno. Sí, un poquito ya. Igual, aunque él sabía eso, jamás me insinó nada ni ninguna otra cosa. Porque de hecho, yo estando en Guadalajara, el primer día que llegué, él todavía creía que yo estaba en una relación. Ah, ok. Entonces, siempre fue muy respetuoso. Ah, ok. Este, jamás hubo como de coqueteo de ningún tipo. O sea, no, no hubo. Ay, Dios. Pero. Netflix. Me está gustando. Me está gustando. Mira, nos conocimos en el trabajo. Eh, no pasó nada. Luego nos reencontramos en un viaje. El destino. El destino nos encontró. El destino nos unió. Así se va a llamar. Bueno, sí. Bueno, para eso, tuve un detalle que se me hizo muy atento. Que era algo que en mi relación pasada nunca tuve. Esas muestras de atención, de detalles, cosas que son acciones, más que darte un regalo, más acciones. Entonces, yo, eso fue un conflicto a toda la relación. Y, sin él ser nada mío, ni nada, me dijo, oye, dime a qué hora llegas para pasar por ti al aeropuerto. Y estar ahí. Y es muy puntual. Entonces, fue como, y ya, y fue por mi aeropuerto, pues ya, este, de ahí fuimos a cenar y todo. Y yo, en cuanto lo vi en el aeropuerto, dije, es que sí. Quiero coger. No, no es cierto. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Pues. Team Frida Sofía. Claro, que no se los olvide. Sí, sí, no se los olvide. Este. No, fue como dije, ay, es que sí está muy guapo. O sea, fue lo primero que yo. Ah, ¿no te acordás? No, sí lo acordás, pero en persona. Pero ya, muy bien. Es que sí está. Sí, es que sí está. Y ya, entonces, fuimos a cenar y volvimos a platicar y volví a sentir esa conexión. Otra vez. Bueno, solo tú y él. ¿Esa conexión se sentía aquí, acá o acá? Eh, aquí y acá, en este momento. Ah, ok, ok, ok. Sí. Ay, ay, ya no, ni tantito. Así como, ay, qué guapo. No, no, no. Qué guapo también. No, no, qué guapo. Todo fue muy cortés y muy cordial y muy correcto. Este. ¿Tú dónde la sentías? Ya aquí, aquí. Ah. Ay, ya. Ay, qué asco, me da el amor, güey. Porque tenía novio, según. Ah, claro, claro, claro. ¿Y luego? Y, pues ya el otro día, fue todo el tema del pasaporte. Que. Ay, es que no podé, ¿no? Y aquí nos quedamos con eso. No dicen. Si quieres, like por segunda parte. Swipe up y tiktok y arroba. Y, pues sí. Entonces, este. Fue todo el tema del pasaporte, el cual también Alex me ayudó a llevarme a sacar unas copias, a llegar al lugar. Llegamos al lugar donde supuestamente era la cita. Una hora antes. Y resulta que me dije, ya, faltan 20 minutos. Estuvimos platicando ahí. Faltan 20 minutos. Es que les fue el tiempo. No, pues a los 20 minutos. Ay, oye. Ah, sí, sí, sí. Pero a los 20 minutos, digo, ya me voy a bajar para llegar temprano y a ver si me pueden pasar antes. Y me bajo de mi sepoli. Aquí no es. Era en otra plaza, 20 minutos. Y yo, en 20 minutos es la cita. Y tenía que llegar antes. Entonces fue como, corrimos. Él, la verdad, se la rifó. Llegamos a la plaza. Me dejó en estacionamiento. Yo corrí al lugar donde era lo del pasaporte. Y le dijo, ay, después nos suscribimos para ver dónde te veo. Esta historia tiene aventura. Ah, una aventura. Si hacemos esta historia. Relativos y curiosos. No, si metemos en una, como de jungla, Brasil. ¿Sabes? Tuvimos que pasar por la selva. O sea. Ahora te llegué a una oficina de pasaporte. Sí, sí. ¿Sí? Uno nunca sabe. Dora atravesaba muchos lugares raros para llegar, ¿no? Bueno. Ajá. En el pasaporte me dicen. Yo llevé una denuncia de que soy de México digital. Porque no me la quisieron dar física. Y que no funcionaba ya. Porque no se podía leer. Y por eso es que me rebotaron el pasaporte. Y tenía que esperar a que se cancelara mi cita. Me mandaron a otro lugar a sacar otra denuncia. Que fue en algo federal allá en Guadalajara. Igual. Alex me llevó. Me lo dieron como 10 minutos de ese papel. Y ya. No iba a llegar al pasaporte. Así que fuimos al cine. Claro. Y este. Mira, en momentos de estrés. Mira. El cine. La responsabilidad a un lado. O sea. Yo podría ahorita estar vacunada, dices. Pero. Pero tengo amor. Bueno, no sé. No sé. Tengo algo. Tengo una posibilidad. Tengo una posibilidad. Exacto. Me fui muy rápido. Sí. Tú te fuiste a ella. Sí, sí, sí. Tengo una posibilidad. Ajá. La última posibilidad. ¿Puede ser? Sí. Porque quién sabe si se vacunó una. Ajá. Porque la última hermana. Pues porque llama más la atención, hermana. Yo ahora creí que iba a decir. Porque ya llevan muchas. Ya. Ya. Ya estoy alta. Hay un número permitido. Y ya lo pasó. Ya lo pasó. Ya lo pasó. Sí. Entonces. Pues seguimos conviviendo todo bonito. Para eso. ¿Qué película dieron? La de King Kong. Ah, Godzilla vs King Kong. Sí. Un lagartiga gigante. Un mono juguente. Un mono juguente. King Kong Kong. Y era el mismo team. Esto se está poniendo cada vez más romántico. Bueno. Después de eso. Fuimos a. ¿Team King Kong o Team Godzilla? King Kong. No. En esa película King Kong. Pero siento que es muy absurdo que gane King Kong. Pero. Yo también. Yo soy Team Godzilla y ni modo. Pero. Tiene un pinche rayo de luz. Pero me estaba su espadita. Por eso me cayó bien. King Kong. En la chita de King Kong. Ah, la chita de King Kong. Es muy ocurrente Alex. Y de repente. Me decía. Hay que jugar un juego. Juegos muy simples. Que para muchas personas. Ay, matatina. Ay, las canicas. Ay, matatina. No. Pero si jugamos. Raigo Kiss. Lo subí en un tweet. El stop. El stop me encanta. Sí. Es un gran juego. Es el mejor juego de la vida. Lo subí en un tweet. Así de que era un juego como de. Batalla naval. Ah, sí. La brisa. La brisa. La brisa. La brisa. Bueno, ese. Era tan ocurriente las cosas. O sea, se lo estamos conviviendo. Jamás pasó nada. O sea, no se lo preguntan. No se lo preguntan ahí a otras personas. Yo jamás podría preguntar. Ese tipo de broma. Bueno, y. Hubo abrazos. La gente de allá. Hubo abrazos. Hubo algo. Un besito. Buenas noches. No, no, no. Una cucharita. Eso. Yo llegué jueves. Eso. Viernes fue el pasaporte. Sábado es. Fuimos a Tlaquepaque. Ay, muy bueno. Me hubieras dicho. Se me rompió un vaso de Tlaquepaque. Te lo traigo ahora que vaya. Mira, ya tenemos. Ya tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto vas a Tlaquepaque? Ah, no, 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 no. Sí, este sí me interesa. Y pues sí. Allá como que fue algo muy bonito. O sea, realmente estábamos conviviendo muy bien. Y dijimos, ¿qué hacemos al rato? Y pues dijimos. No es cierto. Yo estoy arruinando esta historia romántica. Perdón. Hay que cenar. Y entonces dijimos, pues hay que hacer algo de comer. Pero nosotros hay como que cocinar en el... ¿Y qué hicieron? ¿Algo muy pesado? No. Cociné atún. Pita de hielo. Atún. Medallón de atún con salsa de frutos rojos y cuscús. Eso está ligerito. Eso está ligerito. Sí, sí, sí. Eso está ligerito. Porque mariscos. No. Y en la cena y la comiencia, pues tuvimos una plática como más de qué ha pasado en tu vida, cosas así. Entonces nos... Como que sí compenetramos un poco más. Y... Eres un niño chico, Carlos. Dijo, penetramos. Dijo, penetramos. Sí. Dijo, pene. Pero seguía sin pasar nada. O sea, yo sentía así como una necesidad. Yo quería darle un beso, pero no quería romper esa barrera. O sea, línea. Y acabas de comer atún. Pero pues no, no pasó nada. Al siguiente día, el domingo, vi a unos amigos de Guadalajara. Fuimos a comer juntos. Y luego nos llevó a una plaza. Alex, no es su favor de llevarnos. Y ya comí con mis amigos. Luego le pasó por mí. Fuimos a una reunión con mis amigos a jugar juegos de mesa. Éramos solo seis personas. Ahí por eso se lo preguntan. Esta, ¿sabes qué me está pasando? Es la parte de Netflix que digo, esto lo pudieron cortar. Sí, sí. Esto lo pudieron cortar. Pero es que aquí... Vámonos más rápido. No, estos son clips de ellos jugando. Sí. Justo. Pero es que aquí es el punto donde... Ahí viene. Ok, ok, ok. Porque aquí sí tomamos. Tomamos alcohol. Ni Alex ni yo tomamos mucho. Y el alcohol te llevó al coito. No. Y yo, no. Podemos seguir entonces, este... Como cortándole, cortándole. Ok. No, pero... Yo ya quiero hacer una peli porno. Entonces... Pero ya... Oye, no, ni falsa. Está funcionando mucho ahorita. Pero ya desinhibidos, pues sí. De repente era como de que te toco la rodilla. Y te toco para acá. Y no sé qué. Y ya. Y pues yo sentía que teníamos cierta complicidad. Algo muy absurdo, que a lo mejor es algún dato súper relevante, pero... En el montaje dices. Para mí fue muy importante. Que nunca había sentido complicidad con alguien. O sea... Y es algo que sí recalcó mucho porque lo sentí. Sí. Desde niño quería tener esa complicidad. Y no. ¡Eres el Christopher Operman de su Belinda! ¡Oh, qué linda! Estaba buscando a Christopher porque trae el pelo largo. Estamos jugando uno. Y sí, estamos jugando uno con nosotros. Perdón. Pero... Pues este hombre sí hace trampa. Y se enoja que le diga que hace trampa. Pero yo no hago trampa nunca, entonces... O sea, dices el esteo. Eh... Eh... Perdón. En esta vida llamada Pepe y Teo. Ay, por favor. En esta vida llamada Pepe y Teo. En esta vida llamada Pepe y Teo. Hermana... Hermana, solamente te quiero comentar que varios seguidores... Uno. No. Uno. Más de uno. Uno. No te quise exponer, chiquita. ¿Pero ya que te vas a poner así? No, pero... ¿Por qué no te sigue? Por tramposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tus valores dicen. Yo no sigo gente tramposa. Y la voy a bloquear por mentirosa. Eso va a seguir al novio por tramposo. Fíjate. Fíjate. Bueno, pero... Nos vamos tú y yo y nos hacemos un canal. No importa. Están en nuestra historia. Están en nuestras historias. Qué bueno. Ahí está. No, todo bien. Aquí estamos. Bien. Pero bueno, entonces... Pero pues... Me estaba haciendo hacer trampa. Y yo... Cedí. Pero fue como que... Como que nunca habíamos hablado de eso. Y nada más de repente yo como captaba lo que me decías. Y nunca había sentido eso con nadie. A lo mejor es una tontería. Pues jugaron de equipos, dice. Pues entre él y yo. Sí. Los demás estaban individuales. Ok, ok, ok. Y ya, entonces... Ya luego nos fuimos. Y pasamos a comprar algo de tomar. No alcohol, sino algo de tomar como... Para tener ahí. Lechís. Unos condones. No. Me gusta a pelo. ¡Cogemos a pelo! Pero... Este... Sí estamos platicando. Y platicando... De repente ya estamos muy cerca. O sea, cerca de que estamos así. Eso pasa, perdón. Perdón, pero ¿qué es? Eso pasa. Mañana te voy a dejar el pasaporte. Espérame. Y yo me tengo que ir a las 4 de la mañana. ¿Sí? No te preocupes. Aquí estamos. Es que esta vez que a ellas dos ya se les olvidó cómo es el amor. Pero eso es algo muy bonito. Qué bueno. Cuando te encuentras así, dices... Sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Ajá, pero... Y nadie lo daba. El primer radio. Nadie lo daba. O sea, y entonces ya. Él me dio un beso. Y yo le dije... En ese momento le dije... No sabes las ganas de que tenía de darte un beso. Y ya, pues nos gustamos. Y ya. Y ya. Ya de ser. Se me hizo conocer. Ya llevamos mucho tiempo en esto. Sí. Y ya no pasó nada sexual. Y... Pero... Lo cual a mí... Mira, es que sí te voy a decir. Las películas de Netflix... Necesitan. Entonces... Es que este me está usando contenido PG-13. Ah. Está padrísimo. Está padrísimo. Me encanta. Pero... Se puede subir a Tik Tok. Esta se puede subir a Tik Tok. Pero... Ando buscando una trama más... R. Más monarca. Más salvajalli. Ok, ok. Más llegó al repartidor con la pizza y se le... No. 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 Es para Netflix. Ah, ok, ok, ok. Checa tu guión. Sí. Y lo... Me lo traes. Al otro día nada más me llevó este... Al aeropuerto. Y me regaló este... ¿Tú que traigo? Y pues... Porque es católico, dices. ¿Eres católico? ¿Eres católico? No. Porque se ve cool. No. Me sobraba y que... Estaría padre que fuera misionero. Hermana, le agrega la trama. Pero... Ajá. Pero pues, no. Ya lo regrese. La verdad es que sí... Sentí que hubo mucha química. Les digo, no... Todavía no estamos en una relación. Normalmente. Apenas estamos... Apenas estamos... Pero te encuentras bastante interesado. Muy interesado. Yo... O sea, yo si a alguien me interesa... Sí, es mision. Ahí está. Claro, claro. Y ya sabrán que se hace con eso. Pues hay mucha gente que luego anda comentando cosillas. Sobre todo porque... Pues... Mi ex encargó de hacerles saber... Él ya estaba saliendo con una persona desde febrero y le conviene contar esta historia. Yo tengo una pregunta. Antes de que pases a eso. Aquí me pone alguien. Si una taza equivale a 250 gramos y un pastel necesita 150 cuartos de taza. ¿Sí fue en febrero o no? Ok. ¿Sí fue en febrero? Y sí. Lo que él hizo creerle a la gente, que eso me enojó mucho, es que yo le fui infiel. Te cambió la narrativa. Le fue infiel prácticamente porque eso es lo que dijo. Ah, claro. Él ya estaba saliendo con alguien desde febrero y por eso le conviene contar esa historia. ¡Qué fuerte! En el video que subió, tengo una pregunta ahí. Él dijo... Yo no lo he visto. Que él perdió la confianza en Alejandro una noche. Y que desde esa noche él dijo, ya no puedo estar con él. Sí. Porque... Que supongo se refiere... Pues no sé, a eso. No, no. No. Que haciendo cuentas eso me da... No sé. Yo también me lo pregunté porque no. O sea, él... ¿Qué noche? Habrá que preguntarle. Y eso dice... Eso es un espacio que da réplica, eh. Es que es tu espacio, papi. O sea, aquí ya viste que primero yo me ataque, luego él ya se atacó. Ya estamos dándonos réplica. ¿Qué réplica? Él edita. Nada más. Quien sabe qué vaya. ¿Cómo va a estar en el video, verdad? Pero bueno. Sí. Y bueno, eso. Nunca he sido infiel. La verdad, me puedo hacklar de eso. Porque se me hace como para qué. O sea, si nunca he estado con alguien, no estoy y ya. Y me voy con alguien más. O tengo una relación abierta. O lo que sea. Pero, pues, ¿para qué ser infiel? Yo nunca lo he sido. Afortunadamente puedo, les digo, hackarme de eso. Entonces, que haya cambiado la narrativa. Hizo que miles de personas llegaran a mandar mensajes a mí de... Eres un pinche infiel. Y no sé qué. Y bla, bla, bla. Y esto. Y la verdad es que... Ponto que un comentario no me cale. Pero que se basen en mentiras. Y aparte que eso perjudica a una tercera persona. Es lo que no me parece correcto. Es una injusticia. Les digo que no me gustan las injusticias. Entonces, pues, ya saben la historia. Ya saben que esto ni siquiera ha iniciado todavía. Pero ahí vamos. Esperemos que sí se logre. Yo quisiera que se lograra. En ese momento saliste en las cuentas de Twitter estas. Porque estabas muy... Los dos estaban muy activos en Twitter. Yo nada más ponía mi gif de... Porque yo no sabía nada de eso. Eso sí. Y luego... ¿No saliste en estas páginas de hoy? ¿Se atacó? No, porque yo hablé... Hablé con hoy. Se atacó. Le dije, mira... Control de daños. Le dije, mi ex está diciendo estas cosas. Y yo no voy a dar réplica de nada. Porque es lo que quiere. Entonces, como son mentiras, yo no voy a responder. Bueno, yo no creí que ibas a decir que no. Y yo tenía algo más que decir. Y yo nada más te iba a decir que... Bueno, qué bueno que no saliste en hoy. Se atacó ni en TV Drag o en las juntas. De hecho, públicamente nunca le respondí porque... Si de por sí solito, por sí solo, ya estaba generando mucho ruido. Si yo había dado réplica a la gente que ni estaba enterada, sí iba a enterar. ¿Como ahora? Sí, pero ahora ya borró esos tweets, afortunadamente. Pero ya hizo un video, dices. Pues el video lo hizo antes de publicar. Ah, ¿de a poco? Y el video está muy agradable. Desinforma. El video solo avienta esa pedrada de la confianza. Ajá. Pero fuera de eso, habla muy bien de la relación de Alec. Sí, o sea, lo hace bien. Sí, eso sí. Lo cual es muy contraproducente con lo que luego se puso en los tweets. Claro. Entonces es como de... Es que se atacó, él se atacó y tuiteó. Ah, porque cuando yo regresé de Guadalajara, él se había estado quedando en mi departamento y ya no estaba. Entonces, nos quedamos de ver para dar un cierre correcto y hacerle saber a la gente también que ya no estamos juntos. Y subimos unas historias en las que ambos estamos ahí, en las que yo inicio diciendo... Querían hacer el lambda lujas. Sí. Lujamba. En la que estamos juntos y yo salgo diciendo, desde febrero no estamos juntos, él asiente con la cabeza todo bien y de repente, después de estas historias parece que se les olvidó y luego publica que no. Entonces, la gente como que no tiene muy claro que esto sí fue muy... Fue muy condensuado y fue así. Y yo creo que a él le convenía que todo fuera un caos porque habíamos terminado muy bien, para no sentirse culpable de no haber dado su cien en la relación. O para ganar unos cuantos seguidores. O todo, todo. O sea, no se sabe. Yo la verdad es que... No se sabe. Es que nada más, aquí está. No se sabe. Aquí está mi verdad. Y, pues sí, o sea, nada más sí quisiera como dar un mensaje a las personas porque... ¡Chinazo! Y sí. Pero, pero, este... Hay muchas personas que se le viven como criticando y buscando. A ver, de... Yo he recibido mensajes muchísimos de... Ya vas de relación en relación. Otro, no sé qué. Subo una foto con un amigo y todo el mundo aquí cree que es esta persona que nos estamos viendo. ¿Qué? A ver. A ver. De mí no vas a estar hablando en mi propia sala, Alejandro, ¿verdad? Yo he de compensar que cuando vi esa foto, cuando dije... No creer el otro. Dije... No, no mames. Yo estoy todavía más pendeja. Se sabe. No. Y le dije... Ay, sí, es este, ¿verdad? Y me dijo, no. En un cumpleaños de Liza, este niño también es amigo de Liza y es amigo de él. Y le dije... Ay, es este. Y le dije... Creo que le dije... Ay, lo recordaba diferente. O algo así. Y me dijo, no, él no es. Y estaba yo bien confundido. O sea, él no es. Ah, él no es la que es rara. Entonces, ¿quién es este niño? ¿Quién es Liza? ¿Quién es Liza? O sea, pero... ¿Tienes novio ahorita? Sí. No, entonces es justo. La gente decía, es como... Y luego, luego, casándome ya con la gente. O sea, apenas uno está buscando intentarlo y ya me están poniendo de que ya son novios y no sé qué. Ojalá, si se pudiera dar, a lo mejor está en este video y más adelante, en unos meses, y se dio. Ah. O a lo mejor no. Y está bien. Está bien. Pero al final, lo único que pasa aquí es que yo lo estoy haciendo público y usted en casa lo hace a escondidas. Entonces, atáquese con su propia vida. No juega de los demás. Y punto. ¡Oh! Hoy se atacó Bela con toda la gente. ¡Viva! 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 Pues ya, con este... Ya, con las preguntas. Ya, con las preguntas. Ya, con las preguntas. A ver, hermano. Ahorita ya. A ver, hermano. Ahorita ya. No, estamos bien. Pero crean que sí hablo. Que sí hablo. Sí, sí. A ver, ¿por qué no me dejamos hablar? Es bien. Les digo que es bien, de vera. Es bien, yo juego a ser chistosa. Y él... Sí, yo... Bueno, esto responde a una de mis preguntas que decía, ¿quién vino a visitarte y qué? Ah, vino Alex. ¿Y a qué? Ajá, ya. Vino Alex a tener más convivencia. Porque, pues, al final, él va a estar en Guadalajara. Yo voy a seguir aquí en Ciudad de México. Y, pues, así funcionan las cosas a distancia. Claro. Uno cede y la otra persona también cede, lo cual me parece súper bien. Entonces, pues... Y sale bien caro, hermana. Sí, sale caro. Sale caro. Así que háganlo con las personas que crean que vale la pena. Sí. Y ya también me contestaste otra pregunta de, ¿por qué eres tan codependiente de una pareja? Ya les dijiste... Sí, a ver. Huevos, tírimon. O sea, que... Es que ya dos, hermano. Cuánto ganas, que te vale una pena. A ver. Mucha gente me decía eso de... Buenos días. Es que no sabes estar solo, me decía. Claro. Y yo, a ver, soy una persona súper solitaria. O sea, sé estar solo perfectamente. Nada más que yo decido no estarlo. Así que es una decisión. O decir, ¿con quién? Sí, claro. Exacto. Y aparte, sí, o sea, estoy tan bien y tan en calma con cómo fue mi actuar en mi anterior relación, que yo sé que terminé las cosas de la manera correcta y que las termine en tiempo y forma para poder, justamente, poder iniciar algo nuevo libre. ¿Saben? Como limpio. Estando en paz. Estoy tranquilo yo, justamente por eso. Y aquí. Sí. Y por eso puedo estar seguro de que a la persona que venga, que en este caso ahorita estoy saliendo con Alex, darle esto que tengo, o sea, esto que soy y que es puro y que es sincero, que si yo no me sintiera listo no lo haría. O sea, ya me pasó en alguna ocasión que tenía una relación, yo no me sentía listo y estuve dos años sin nadie. Entonces, así es la vida. A veces, los tiempos son diferentes para cada quien. Aparte, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Yo con Emanuel empecé a salir como un mes después de terminar con mi otro vuelo. Ajá, exacto. Y yo dije, no más vas a hacer por un ratito. Y vea. O sea, imagínense, uno privarse de experiencias, nada más por lo que otra gente está diciendo de ti. O como la gente te dice que tiene que ser. No, o sea, para cada quien son cosas diferentes y si la persona, la misma persona. Es tu baúl de historia, mano. Cuando pasó este conflicto con lo que se publicó y la gente estuvo diciendo que infiel y no sé qué, yo sí estoy volando con Álex. Le dije, mira, al otro día luego le dije, esto pasó, esto es lo que yo planeo hacer y no hacer. Quiero que me digas qué opinas al respecto. Me dijo, mira, a mí no me importa, yo estoy bien contigo, que la gente haga lo que quiera. Entonces, la única persona que me importaba lo que pensara era él. Y ya. Y aquí está. Y aquí está. Usted no lo va a ver. Pero aquí está. No lo va a ver. No lo va a ver. Y si lo quiere ver, chinga a su madre. Así me contestaba con lo de Toma mi dinerita, amigo. Sálvenme. Pero la mala soy yo, ¿no? Con todo, con todo suelo bueno. ¿Algo más que quieras venir aquí? Este, no, vean Toma mi dinerita. Y cualquier error, pues no. Hablando de Toma mi dinerita, quiero decirles que Alejandro Vela, yo puse unos tweets, unos tweets en los que, en los que avisé cómo fue la selección de dragas. Sí, sí, sí. Para Toma mi dinerita. En Pepeito siempre somos personas. Honestas. Justas. Nos regimos por la ley, por la Constitución Mexicana. Ajá. Sí, Alejandro Vela puso en su lista a una tal Alexa Oro. Sí, lo puse. De hecho, antes de que me dijeran que yo podía seleccionar, les dije así, oigan, hay una más, puedo dejar. Les puedo ahí recomendar que le echen un vistazo. Hay una drag que se llama Alexa Oro ahí, por si la quieren ver. Es hija de Galabal. Así empezó la plática. Yo le dije, ponte tus diez seleccionadas. Ajá. ¿Ah, sí? Y yo, ¿ah, sí puedo? Y yo dije, sí. Y puso el mismo nombre, Diesto. A mi favor. Y con eso cerramos. Ustedes tienen ahora por qué no está editando. Toma mi dinerita. Eh, pero pues sí, está bien. O sea, quiero, justo con esto también, quiero dejar claro que aquí no hay nepotismo. No, nepotismo. No, nepotismo. Ni preferencia. Ni preferencia homosexual. Ni nada. Pero la que entra por voto de público es Alexa. No, no es cierto. Ya acabó esto, ¿no? Sí. Adiós, amigas. No, no es cierto. Amigas, esperamos que les haya encantado el chisme. Todo bien con con Chile. Sí. Y con Chiapas. Y con Guadalajara. Jalisco. 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 La Ciudad de México. Bueno, ahorita tenemos unos temas, pero también hay temas de agua en la Ciudad de México. Pero no las quiero deprimir. Eh. Ya sí, ya íbamos a ser muy juro, pero íbamos a ser muy juro. Perdón, amigas. Todo bien. Y recuerden que yo soy Pepe. Yo soy Teo. Yo soy Alex. Y recuerden que les amamos. Adiós. Suscríbanse. Compartan. Si eres el ex novio de Bela, todo bien. Sí. Te mandamos un saludo. Que prosperes y que te vaya muy bien en tu vida. Y a todos también. Les amamos. Bye. Gracias. 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 Gracias.